¡Ni cago ando! ¡Oye, esto es real! Bueno, ¿dónde consiguió a cincuenta gemelos? ¡Más difícil, weón! ¡Nunca había estado rodeada de tantos pares de gemelos antes! Todos se parecen tanto que es una locura. En la escuela, ¿alguna vez tomaste clases por él? Hice un examen por él. ¿En serio? Voy a poner eso. Ahí está la olla de dinero. No me molesta esta vista. ¿Es nuestra? Lo que no saben es que este video va a poner su vínculo como gemelos a prueba. ¡Cierra la boca! ¡Eso! No me estoy sintiendo peor. Me siento mucho. No voy a perdonarte por eso. No confío en ti. ¡Van a tener que sacarnos arrastrando! ¡Atención, todo el mundo! Cada reto en este video fue diseñado para que ustedes y sus gemelos trabajen juntos para pasar. En el primer desafío, la habitación parpadeará con distintos colores. Como gemelos, trabajarán juntos para memorizar el orden de los colores e ingresarlos en su tableta. Si lo hacen correctamente, se quedan. Pero si lo hacen incorrectamente, serán eliminados. ¡Ay, no! Estoy algo asustado. ¡Vamos a empezar fácil! En la primera ronda, el patrón es de seis colores. Azul. ¡Amarillo! 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 Ingresen el orden en que los vieron en su tableta. Azul, amarillo. Que se prendan tres y tres nomás, ¿no? Azul. Lo interesante es que algunos cubos comparten información entre sí. Creo que era así. ¿Lo recuerdas? Fíjalo. Si está mal, no importa. Te quiero. Yo también. Tres pares de gemelos ingresaron la secuencia incorrectamente. Enciendan sus cubos en rojo. Y por cierto, los tres pares que fueron eliminados... ¡Qué bonito! ¡Denles un aplauso mientras se van! ¡Los saludamos! La siguiente secuencia va a ser de 15 colores. Y si piensan que es difícil, apenas comenzamos. Esto ya me parece demasiado. Añadimos más y más colores al patrón en cada ronda. ¡Amarillo! 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 ¡Ay, ya lo olvidé! ¡Más pendejo! Es muy difícil. Vamos a ver quién fue eliminado. ¡Oh! ¡No! Ella quedó tercera en el video de edades de 1 a 100, pero en este video quedaste en el 93. ¡Lo hecha a perder! Mi corazón está súper acelerado ahora. Y sí, 15 colores puede parecer difícil, pero no se le acerca a los 27 colores que tendremos después. ¿Terminó en verde? No, en amarillo. ¿Terminó en amarillo? Lo echaste a perder. No me haces caso, porque te haría caso. ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Dale a enviar! ¡No! ¡Me equivocé! Muy bien. Todos ya votaron. Y en nuestra ronda final, 12 pares de gemelos fueron eliminados. Ellos fueron los eliminados. Le dimos a cada pareja mil dólares. Y así concluye el reto número uno. Solo quedan 72 parejas. ¡Ah! ¡Te dije que tenía razón! ¡Ganadoras! ¡Ganadoras! ¡Mister Peace! Son los... ¿Más abreviados? Y esa es mi medalla de oro. Necesito pagar mi deuda estudiantil. Manifiesten gemelos Gertink. Top 2. Top 2. Y como siempre, destruimos los cubos de los jugadores eliminados. ¡Col! Así es justo como se hace. ¿Están listos para el segundo reto? ¡Traigan el segundo reto! Presten mucha atención. Ahora es cuando las cosas se ponen interesantes. La mitad va a ser eliminada en este reto. ¡Sí! ¡Será algo despiadado! ¡Wow! Por favor, quiten la cortina que está sobre los bloques. ¿Fistables? Son cubos de Fistables. Apilaremos algo. Uno de los gemelos se va a poner una venda. El otro va a sostener la bandeja. El gemelo que lleva la venda tiene que apilar los 10 cubos en la bandeja. El que sostiene la bandeja tendrá que mover la torre completada hacia este podio. Pero, si se les cae alguno de los cubos... ¡Se me va a caer! ...tú y tu gemelo quedarán eliminados. ¿Quieres apilarlos o sostener? Yo sostengo. Yo apilo. Exacto. La mitad se irá a casa. Y lo último que mencionaré. Van a competir contra su vecino. Y solo un par de gemelos va a continuar. ¡No! ¡No! Va a ser uno de nosotros. ¡Ah! Bro... ¡Qué mal! Empezaremos con esta sección de cubos. ¡Tres, dos, uno, comience! Estírate, estírate. A la izquierda, a la izquierda. Comienzan a apilar. ¿Abajo? ¿Eso es? Como el gemelo con los ojos vendados va a formar la torre, dependen completamente de su comunicación... Mano, dedo, está molesto contigo, XDD. Sus oponentes ya apilaron cuatro. ¡Ay, no! Con cuidado, bájalo lento. ¡Seguro! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ay, no! Tienen que apurarse. Bro, corre. Su oponente va a apilar sus últimos dos cubos. ¿Dónde? ¡Más alto, más alto! ¡Más alto, más alto! ¡No, no, no! ¡Ya quédate quieto! No puedo ayudarte más. Pero completar la torre de 10 cubos es solo el principio. Lo más difícil es mover la torre completa al podio. Bro, se tambalea mucho. Este es el momento más importante de su vida. De su vida, pensé de invitarlo. ¿Más agarró? ¡Me cagando! ¡Ah, se le cayó! ¡Ustedes ganan! ¡Sí! Recuerden, si la torre no cae al suelo, pero toca al gemelo que sostiene los cubos, también cuenta como caída y ambos quedan eliminados. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, bueno! Pero había gemelos que tenían una estrategia diferente. Algunos ni siquiera intentaron tocar sus cubos o armar las torres, y apostaron todo a que la torre contraria cayera. Van a tirarla. Sí, van a tirarla. ¿Cuántos bloques tienen? ¿Sí tienen alguno? No. ¿Qué? ¿Solo se van a quedar ahí? Sí, eso es lo que eran. Es su estrategia. Pero esperar a que su oponente fallara no fue la única táctica que vimos. ¡Sí pueden! ¡Es una estrategia interesante! ¡Sí se puede! Quieren distraer a sus oponentes y hacer que sus torres se caigan. ¡No, no, perdé! Oye, te vas a quedar sin voz. Escúchate, ya la estás perdiendo. Pero gritan tan fuerte que hay equipos del otro lado del salón que las escuchan. ¿Cuál es su estrategia? No lo entiendo. Gritar es una estrategia. No sé qué debas hacer para ganar, pero no pierdas contra ellas. ¡Qué está pasando! Ok, quedan 10 minutos para esta ronda. El equipo que tenga más bloques cuando acabe el tiempo gana. El que tenga más bloques. Vamos, ok. Cuando las gemelas Collins trataron que se les acababa el tiempo, rápidamente empezaron a apilar y consiguieron empatar con cinco cubos en cada torre. ¿Cuántos cubos tienen? Tienen cinco. Jay, se está tambaleando. Hay que intentar poner otro. Menos de 20 segundos para terminar. ¿Puedo ir por otro bloque? Necesitamos otro bloque. ¿Van a ir por la victoria? Sí, lo haremos. ¡Deprisa, deprisa! ¡Derecho, a la izquierda! Ok, ven, abajo. Bájalo 15 centímetros. ¡Acá arriba, vamos! ¡Con cuidado, hermana! Suelta. ¿Dónde la ganaron? ¡No! Tocó su nariz. La tocó accidentalmente. ¡Increíble! ¡Ustedes ganaron! ¡Sí, sí, sí! ¡No lo sé! No es cierto. ¡Van a tener que sacarnos arrastrando! Pero estos juegos se volvían cada vez más intensos conforme avanzaba el reto. ¡Ay, no! Solo... ¡In, eh! ¡Ah! Se cayó. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, no! Durante el reto, pudimos ver qué equipo tenía la mejor telepatía de gemelos. Bien, muévelo. Justo ahí. Pero solo... lo guió con su cabeza como si pudiera verlo. Cosas de gemelos. Cosas de gemelos. Pero por la forma en que otros se comunicaban, no podíamos creer que fueran gemelos. No, no lo muevas, no lo muevas. Levántalo. Tú. ¡Oh, casi te golpea! Bro, como gemelos no nos coordinamos nada. Y en nuestra ronda final, tuvimos dos juegos que se decidieron en el último segundo. Dos, uno, y fuera manos. ¡Ah! ¡Ah! Cayó su torre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Su torre se cayó! ¡Ustedes ganan! Ahora están un paso más cerca de un cuarto de millón de dólares. Y como se los prometí, la mitad de ellos fue eliminada en este reto. Traeremos algunas literas. Duerman un poco, porque los desafíos de mañana serán más difíciles. Ese último desafío estuvo súper difícil. Hemos trabajado junto con los Morris y formamos una alianza muy fuerte. Por ahora solo quedamos nosotros y estamos juntos en esto. ¿Qué opinas? ¿Cómo se siente? Es como una nube. Adiós. Buenas noches. ¡Top 36, bebé! ¡Buenas noches! Que descansen. Y después de la masacre del primer día, los gemelos estaban más optimistas de lo que pensé. Vamos a ganar este reto, no tengo ninguna duda. Estamos listos y concentrados. ¡Buenos días a todo el mundo! ¡Guardias, traigan el próximo desafío! Quiten la tela negra del podio que pusimos afuera de su cubo. El próximo juego pondrá a prueba su avaricia. Como pueden ver, cada uno tiene 5 mil dólares frente a ustedes. Depende por completo de ustedes si toman o no el dinero. Pero si lo toman, hay un 50% de probabilidad de que los elijan para ser eliminados. Y si no lo toman, tienen garantizado continuar. Pondremos un temporizador de 10 minutos, jugar a lo seguro y continuar o arriesgar el premio de 250 mil por esto. Es su decisión. ¿Por qué no tomamos el dinero? 5 mil no es suficiente para que nos arriesguemos. ¿Qué van a hacer? Es una garantía. Es una garantía, pero podrían ser eliminados. No es mucho. Pero son 5 mil gratis. Lo sé, pero decidimos confiar en nuestra intuición. Vinimos por lo bueno. El estrés de esta decisión estaba creando tensión entre algunos gemelos. Yo digo que dejemos el dinero. Te pones muy irritable, hermano. No, no, no. Solo intento hablar contigo. Quiero irme con algo. Mira, necesito el dinero. No. Eso es lo que nosotras queremos, no eso. Oficialmente se ganaron 5 mil dólares. Felicidades. ¿No les interesan los 5 mil? No. Solo queremos ganar el reto de Mr. Beast. Sí, porque queremos presumir. Recuerda mi cara, baby. Barbies malas. Y en los momentos finales, los últimos gemelos se apresuraron a tomar su decisión. Toma el dinero, bro. Ok. Lo pondré en mi hombro, bro. A mí me gusta preguntarme qué haría Jimmy. Y creo que Jimmy tomaría el dinero. Y diría, no. Como 8 concursantes tomaron el dinero, significa que eliminaremos al azar a 4 de ellos ahora mismo. Y para hacerlo al azar, sacaremos sus nombres de esta máquina. Saca un nombre al azar. Y los primeros eliminados son los Ale. Pero tenemos dinero. ¿Me cargas? Claro. Gemelos Ale, suben el escenario. Pueden sacar el siguiente nombre. Los siguientes eliminados son los Moore. ¡No! La avaricia nos llevó a esto. Y una vez más, los gemelos eliminados sacarán el siguiente nombre. Y el siguiente par de gemelos en irse son los gemelos Miller. Si no lo hubiéramos hecho, seguiríamos en el cubo por 250 mil. Ese dinero nos cambiaría la vida. Así que me arrepiento al 100%. Y el último par de gemelos en irse son los gemelos de Angelo. Ellos son los últimos eliminados. ¿Tenemos 5 mil garantizados? Sentí que era nuestra mejor opción. Tienes que tomar lo que puedas. ¡Sí! Adiós, chicas. Buena suerte. Y con eso, el cuarto reto terminó. Está bien, yo he hecho lo mismo. Está bueno que no lo tomamos. Hasta ahora en este video, han sido ustedes y sus gemelos decidiendo su destino. Pero para el próximo reto, todos como grupo decidirán si la gente se va o la gente se queda. Dos botones aparecerán en su tablet. Si presionan el botón verde, votarán por terminar el reto. Y si todos presionan el verde, este reto termina. Si presionan el rojo, pueden expulsar a alguien. Quienes tengan más votos serán eliminados. O nadie tendrá que irse si todos trabajan juntos y votan verde. Tienen 5 minutos para elegir. Me parece de mala educación expulsar a la gente a ser gemelo es trabajar en equipo. ¡Verde! ¡Voten verde! Como dije, si todos votaran verde, todos avanzarían. Pero como las gemelas Collins ya se hicieron de mala fama... ¡Vana! ¡Caín! Están dando totensidad del voto, mano. ¡Tucum, tucum! Chicos, ya saben qué hacer. Stacy y Tracy. Haremos justicia con nuestras manos. El mensaje se esparció rápido y en cuanto algunos gemelos votaron rojo, comenzó una reacción en cadena que dejó claro que alguien tendría que irse a casa. Stacy y Tracy. Stacy y Tracy. Tracy y Stacy. ¿Quién es la mayor amenaza? ¿Quién tiene personalidad? ¿Quién trabaja duro? ¿Quién ha ganado siempre? Se acabó el tiempo. ¿Creen que todos hayan votado verde? ¡No! ¡Wow! Literal, nadie lo cree. Ok. Solo dos pares de gemelos recibieron votos. Y los gemelos Hailey recibieron un voto. ¡Adiós! Manuel Ángel te llama tu punto. ¡Pero las gemelas Collins recibieron 26 votos! ¡Increíble! ¡Fueron muchos votos para las Collins! ¡Tienen miedo! Espera, no votamos por nosotras. La bruja se va. Ok. ¿Lo tomaron bien? Todos la pasamos bien. Nunca había visto a tanta gente trabajar junta en algo. Ahora está muy callado sin ellas. Y ahora que el enemigo en común había sido exterminado... Verde y ya. Verde y ya. Todos decidieron votar verde. El reloj llegó a cero. Todos presionaron el botón verde. ¡Sí! ¡Sí! Voy a preparar el próximo reto. ¡Qué locura! Pudo salir muy mal. Prefiero que la gente salga en sus propios términos. Sí, en vez de que la gente elija quién sale. Quedan 31 pares de gemelos. Pero estamos a punto de darles el reto más difícil. Y al final, nos quedaremos con el top 10 de gemelos. ¡Ay, no! Al azar, en las próximas horas, las luces de la habitación se volverán rojas así. Y cuando eso ocurra, la primera pareja de gemelos que presiona el botón de su tablet estará a salvo y avanzará. Pero cualquiera que haya intentado presionar el botón y no haya sido el primero, será eliminado. Haremos esto 10 veces y depende de ustedes decidir en qué ronda presionar el botón. Idealmente, no intenten presionar el botón los 30 desde el principio. Mientras más gente lo intente en cada ronda, peores serán sus posibilidades. Vamos a ir segundos y se lo dejaremos claro a todos los presentes. ¿Intentarán en el primero? Vamos en esta, baby. Creo que la mayoría se va a esperar. Tengo un buen tiempo de reacción. ¿Cuál es su estrategia? Vamos por la alarma número 2. Vamos a anunciárselo a todos. Si no quieren irse eliminados, no vayan por la 2. Pero no todos estaban confiados de hacerlo primero. Creo que están muy lejos para intentar apretar el botón. El primero nunca es la respuesta. Ok. ¡Escúchenme todos! ¡Daje mi postre, churro! Buena suerte. Cuando se ponga en rojo, pero sin relleno. Seguro lo tengo ganado. Tan pronto como la luz apagó. ¿Y si gritó rojo? No inventes. Podría pasar en cualquier segundo. Ay, Dios, tengo miedo. Tengo miedo. No puede ser. ¿Qué estamos haciendo ahora? Sí, baby. Ay, no te pases. Parece que cuatro pares de ustedes lo intentaron en la primera. Veamos quién tocó el botón primero y quiénes son las tres parejas que se van a casa. Nunca nos tomamos la mano. Ya sé, nunca nos tomamos de la mano. Tu chorrazo. Puede que se vayan de eliminadas o seguirán al top 10. Sí. ¿Lo presionaste? Sí, bro. Otras personas lo presionaron. Tenemos que ver quién lo presionó. Bueno, ya tengo manjar hablando. Pase lo que pase, estamos orgullosos de nosotros. ¡Revelen los resultados! Por favor. Perdieron todos. ¡Sí! ¡Ni cagando! ¡Sí! Pero antes de que los gemelos pensaran en relajarse... La tenemos ganada. Decidimos sorprenderlos con otra ronda. Sonó la alarma. ¿Lo hizo? Sí, está rojo. Y una vez más, solo cuatro parejas lo intentaron en la segunda ronda. ¿Lo hicieron? Sí, lo hice muy rápido. ¡Revelen el resultado! Y por menos de una décima de segundo... ¡Eeeeh! ...los Clifford ganaron la segunda ronda. ¡No! ¡Rayos! ¡Estoy muy orgullosa de ustedes! Ahora siguen ustedes, chicas. Ustedes también pueden hacerlo. ¡Ok! ¡Deseen la suerte! Si no ganaron, pueden salir. ¡Bye! ¡Adiós, chicos! Dos pares de gemelos aseguraron sus puestos en el top 10. ¡Ah! Estaban asegurándolo. ¿Cuántos ustedes irán por el siguiente? Yo creo que mi salido lo pondría de aquí a una hora para que estén así todos bien tensos. Sigues mirando a otro lado. Se nota que te distraes fácil. ¡Muy bien! No sé, ¿sabes? Lo hice rápido, pero no sé qué tanto. En la tercera ronda, tres parejas presionaron el botón. Antes de revelar el resultado, les daremos a todos el mejor chocolate del mundo. ¡Woooh! ¡Tenemos que... A ver, la verdad es que me vendría de aquí en chocolate ahorita para el churro, ¿eh? ¡Quiero chocolate! ¡Nos encantan los Feastables! ¿Quieren chocolate? ¡Ah, da! Quieren chocolate, ¿no? ¡Chicos de verdad con dos barras de Feastables! O sea, el mejor chocolate del planeta. ¡Fastables, baby! Y me emocionan... ¡Puta, lo calenté demasiado, creo! ¡A la nueva barra de Feastables, Cookies and Cream! ¡Puta feo! ¡No está... ¡Estaba flando, está huevada! ¡Es que son de ayer! ¡Sí! ¿Quieres otra? ¡Sí! ¿Quieres otra? Tal vez no me lo crean, pero literal es el mejor chocolate que he probado en mi vida. Feastables, Cookies and Cream ya está a la venta, pero no nos detuvimos. También lanzamos el nuevo multipack de Halloween. Porque este año en Halloween, Feastables le va a dar a alguien un millón de dólares. Si no repartes Feastables en Halloween este año, está claro que odias a tus vecinos. Ahora, los resultados de la tercera ronda, que para ser honesto es muy irónico. ¡Los gemelos Hershey son los ganadores! ¡Esto no se calienta! ¡Es que es de ayer! ¡No, le tengo que comer los fríos! ¿Se van a comer fríos? ¡Sí, no! ¿Se van a comer fríos? Quedan 16 de ustedes y solo hay 7 lugares. Técnicamente, sus probabilidades han mejorado por esperar, pero todavía son muchos de ustedes. ¿Puedes decirle a la gente que vamos por la cuarta? Tú puedes. ¿Quieres hacerlo? Tengo mucho miedo. No quiero saber si se pone rojo. Me siento muy confiado con esa. La cuarta ronda la ganan los gemelos Viri. ¡Muy bien! Pensé que lo teníamos. Siento mucho que se vayan. Sin distracciones. Tú puedes, bro. ¡La quinta ronda es para las Leibas! ¿Qué? ¿Van a salir juntos? Brutal. ¡Los gemelos Narváez! ¡Los gemelos Morris! ¡Eso es! Hay 7 grupos de gemelos, pero ya solamente quedan 3 lugares. Voy a hacerlo en esta, ¿ok? Hazlo. Será en cualquier momento. ¿Los Fisher lo harán? No hables. ¿Sí? Nosotros y los Fisher. Solo respira. Ok. Otro equipo. Así que voy a hacer buena estrategia. Hacerlo al final es buena estrategia porque primero fueron los que están más confiados o los que confían más en su reflejo, pero no. Son los de arriba. Quítala, quítala. Entonces. Las Badgeot se van a retirar ahora. ¿Quiénes? ¿Los chicos? Sí. Tienes otros más confinantes. ¿Y si lo intento en esta? Sí, prepárate. Lo intentarán. Prepárate. ¿Los de arriba también lo harán? No preguntes. Más lento lo hizo. Ya perdieron. Ya perdieron. Ya perdieron. Ya perdieron. Ya perdieron. Este reto. Felicidades a todos los que llegaron. A la mierda. Ah, o sea, eran 200 personas. Ahora son 10 a 20 personas. Descansen bien esta noche porque mañana una pareja ganará ese cuarto de millón de dólares. Hasta entonces. Lo hicimos juntas. Eso será nuestro. Estamos seguros. Estamos listos. Mañana no sé qué esperar. Es muy emocionante. Hey, buenas noches. Descansen. Buenas noches. Buenas noches, top 10. Se duerman bien. ¿Y qué comen? En el próximo reto nos quedaremos solamente con las últimas cinco parejas de gemelos. Cada pareja de gemelos se enfrentará a otra en un gran juego de bolos ridículamente enorme. Cada uno con 105 pinos. Tenemos este reto en la bolsa, baby. Y para hacerlo aún más interesante, el gemelo que haga el tiro tendrá los ojos vendados. Ay, eso lo cambia todo. Y el otro tendrá que guiarlo a la hora de lanzar. No me preocupa. Le ganaremos a quien sea. Como ganaron la primera ronda del juego de botones. Simon Bios. Podrán elegir contra quién jugarán. Diviértanse planeando. No somos buenas para los bolos, pero creo que yo jugaré. ¿Ustedes saben jugar? La verdad no. Yo apesto. Los Rosenberg son mayores, sus alientes seguro son muy buenos. Tenemos que darlo todo. Y mientras hacen sus planes, quiero hablarles de un nuevo momento. ¡No, no! ¡No, me terminó! ¡Te van a funar! En una mejor versión de Lunchables para ti. Lunchables viene en tres sabores. Fiesta Nachos, Turkey Stackums y de Pizza. Y dentro de cada caja hay un Mini Prime y un Mini Feastables. Lo van a funar. Vamos a ver qué piensan los gemelos. ¿Cómo están? Tenemos Pizza, Turkey, Nachos, el que ustedes quieran. Yo quiero el de Pizza. Los Nachos saben muy bien. ¿Más publicidad? Mano, adelanta. Yummy. Deliciosos. Mejor que los Lunchables. ¿Tienen hambre? Mano, Silvi te está buscando. Tocum, tocum. Su apellido es Hershey's. Ni cagando. De verdad, ¿no? Su apellido es Hershey's, ¿no? Guau. Es uno de los mejores chocolates que he probado. Y sabemos de eso porque somos Hershey's. Y Lunchly solo cuesta unos 5 dólares. Ya quiero saber qué opinan. Y ahora, las gemelas Sansón. Tú tiras o yo tiro. Como sea, van a hacer que pierda lo de Hershey's. ¿Pueden salir? Lo prometes. Sí, les prometo que no serán eliminadas. Síganme por aquí. Ok. ¿Qué se siente estar afuera? Se siente muy raro. Ok, esta es su pista de bolos. Y ahora, deben elegir otro cubo contra el que enfrentarse. Pero, qué locura. A quién se enfrentan depende de ustedes. Elíjanos, solo elíjanos. No lo harán. No voy a elegirnos. No, lo siento. No. Recuerden que son bolos con ojos vendados. No es solo cuestión de fuerza, sino también de estrategia. Elegimos a los gemelos Hershey's. Ok, vamos. La pareja de gemelos que derribe más pinos con tres tiros avanzará. La otra pareja será eliminada. Atentos. Tres, dos, uno, comiencen. Bien, 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 bien. Bien hecho. Si son tantos hay que tirarlo bien fuerte. Wow. Lo inventen. Sí, ya ves. Ah, la verga. Ok, ¿qué quieres que haga? Nadie tiró tan fuerte. Los dos lo lanzaron. Sí, tiraron de contrafuerte. Cubran sus ojos. Segunda ronda. Tres, dos, uno, ya. Oh. Ah, la verga. Estoy estresando. Los gemelos Hershey's derribaron 48 pinos y las gemelas Sansón derribaron 37. Van perdiendo por 11 y les queda una bola. Enójate. Estás enojada. No, no, no. Esto actúa como tato. 250 mil dólares están en juego. Veamos si se recuperan. Tres, dos, uno, ahora. Oh, la verga. Oh, la verga se mamó, ¿eh? La verdad no tengo ni idea de quién ganó. No puede ser. Los Hershey's están en problemas. Esta podría ser la remontada del siglo. Eso dolió. Los gemelos Hershey derribaron 55 pinos. Las gemelas Sansón derribaron 79. A la mierda, algo, sí. No puede ser. ¿Quiénes quieren que sean los siguientes? Escógenos, escógenos. Elegimos a los gemelos Beatty. Muy bien. Ustedes dos pueden volver a su cubo. Díganme contra quién quieren ir. Contra esos dos derribó y bien los escogemos. Yo sabía que los Hershey los iban a hacer perder, ¿eh? Buena suerte. Gemelos, ¿están listos? Sí. Sí. Son cintos, cintas. A la mierda. Ed Sheeran. Puta, ya todos son Ed Sheeran. Vamos. Wow. Con eso tengo. Hombre, botaron la mitad en el primer intento. Oh, eso podría ser una remontada. Ustedes eligieron. Ustedes eligieron. Sí, de 3, de 5. 250 mil dólares están en juego. Pongan a su gemelo en posición. 3, 2, 1, ahora. Puta, más cerrada esa. El último tiro. Puta, no le ganaron los otros. El otro no le daba nada. No. La acabo. La acabo. Lo siento, caballeros. Bien jugado. ¿Quiénes serán los siguientes? Ellos. Sabiendo que solo avanzarían 5 para los modelos. Eligieron cuidadosamente a sus oponentes. Elegimos a las BATJET. No puede ser. Las vendas están puestas. La mujer ya ganaron ya los hombres. Lo siento mucho. Muy bien. Ya ves. Ok. Salgan del cubo. Oye, ¿por qué están así? ¿Están hindú? Hindú. Estaba muy claro quién es la mayor amenaza en este reto. Solía estar en una liga. Soy amigo de mucha gente que está en una liga. Los bolos son los nuestros. ¿Creen que son buenos competidores? No me preocupa mucho. Y los dos últimos grupos de gemelos. Bajen acá. Veamos cuál de ellos seguirá adelante. Muy bien, caballeros. Pónganse las vendas en los ojos. Hay 250 mil dólares en juego. Me alegra no tener que ir contra ninguno de ellos. 3, 2, 1. Ahora. Muy lento. Ah, les son los tiros fuertes. Fueron buenos lanzamientos. Impresionante. A la mierda, coales. Son muy buenos. Bien hecho. Ok, ok. Estos son los mejores hasta ahora. Definitivamente se nota que ambos tienen experiencia. Está muy reñido. Este debía ser el enfrentamiento. Veamos si eso cambia. 3, 2, 1. Ya. Con rebote. Con rebote. Ay, ay, ay. Buah, no lo sé. Bro, ellos ya casi no tienen... A la mierda de ganar los mordes. ...de este reto. No, que era profesional. Se irá a casa y la otra llegará al top 5. 3, 2, 1. 1, ya. Vamos a seguirme de God of War. No puede ser. Parece que remontaron. Fue un gran lanzamiento. Hiciste lo mejor que pudiste. Creo que con eso basta. Dios mío. Wow, esto va a estar reñido. Y el recuento final es... 82 pinos derribados... No vendidos. ...contra 86. ¿Y si le cae a Milte, Bitu, 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 Bitu? No te pases. Felicidades por llegar a los 5 finalistas. No creo, no. Tenemos a los gemelos Berry. Así se hace, no creen. Top 5 Berry. Los de enfría. Los gemelos Clifford. Los gemelos Daring. Estamos muy asustados. Las gemelas Samson. Y los gemelos Morris. El campeón de bolos justo aquí. Que se enfrentarán cara a cara en un último desafío. Por este cuarto. Piedra o por la tijera. Buena suerte a todos. Listas para el reto final. Un poco de nervios, pero estamos contentos de haber llegado hasta aquí. Qué emoción. Díganme, si ustedes ganan, ¿en qué gastarán el dinero? Vamos a ir a Japón. Japón y la escuela. Uh, Japón. Que ganen ellas. ¿En serio? Tal vez no. Lo pondremos. Que ganen las féminas. Vas a ser ricos. Y gana como está escribiendo. Mis padres tienen tres hijos en la universidad y tratan de ayudarnos. Sería lindo si pudiéramos ayudarles. Y tal vez compre una caña de pescar. Suerte en el próximo reto. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Dios. Gracias. Muchas gracias, Jimmy. Al principio de este reto, teníamos 100 cubos. Y ahora, solo nos quedan 5. Felicidades por llegar hasta aquí. Pero hasta este punto, aún no hemos determinado quién es el mejor par de gemelos. Así que, para la gran final, pueden salir de sus cubos y venir acá. El reto final será aquí, en el centro. Este es aterrador. Me emociona que cualquiera de ustedes... Una batalla muerta en cuchillos. Que se peleen entre los gemelos. El gemelo que gane se lleva a todo. El que sobreviva. Ah, ¿quién se conoce más? Si yo le he venido a 50 youtubers, esto les resultará un poco familiar. Al principio de cada ronda, todos estarán con los ojos vendados. Mientras, yo revolveré estos 5 maletines. Ahora, los del lado izquierdo pueden quitarse la venda. ¿Qué maletín quieres? Mis gemelos de aquí abajo son los mejores. Tukun, tukun. Mis gemelos. Pero uno de ellos contiene el cheque del gran premio de un cuarto de millón de dólares. Chucha. Los 5 del otro lado ya vieron dentro de su maletín y solo ellos saben lo que tienen. Los jugadores sin maletines emitirán un voto para eliminar a un par de gemelos del juego. Los concursantes con más votos revelarán lo que hay dentro del maletín. Y si está vacío, quedan eliminados. Pero si su maletín tiene dentro un cheque por 250 mil dólares, no lo van a creer. Pero esa pareja de gemelos gana el gran premio de 250 mil dólares. Si la telepatía entre gemelos existe, ahora es el momento de usarla. Pongan 10 minutos en el reloj. Todos decidan por quién votan. Ay, Morris, ¿al final lo tienes? Puede que sí. Está temblando un poco. No creo que lo tenga. ¿Crees que puede saber lo que tu hermano está pensando? Ah... creo que sí. ¿Alguien quiere admitir que tiene los 250 mil? Oh, entonces, ¿tú los tienes? Los tengo, sí. Qué atrevido. Eso es algo al estilo Viti. Pero entonces, ¿por qué diría que él tiene el dinero? Sí, eso está sospechoso. ¿Por quién vas a votar? ¿Vas a votar por tu hermano? No lo sé. Vota por mí, vota por mí. ¿Qué tan bien pueden leer a su contraparte? ¿Ustedes crecieron juntos? Vota por mí. Pero basta. Deja de hablar porque me estás asustando. 45 segundos. Tal vez deberíamos expulsarlo porque no creo que lo tenga. Yo tampoco creo que lo tenga, siendo sincera. ¿Y qué tal que sí lo tiene? Van a tener que decidir pronto. Lo escribí porque confío en mi instinto. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Morris? Venga, ¿no? ¿Y si ponen todos un nombre diferente? 1, 2, 1. Muy bien. Carl, junta sus votos. ¿Te sientes bien? No lo sé. El primer voto es para Clifford. Wow. El segundo voto es para Morris. El tercer voto es Samson. Wow, tenemos votos para tres pares distintos de gemelos. El cuarto voto es para Biddy. El quinto y último voto es para Biddy. Significa que recibieron dos y les toca abrir su maletín. Ay, Dios mío. Es imposible. Los tengo, sí. ¡Má huevo! ¡Está vacío! Espera, ¿tú votaste por él? Yo voté por él. ¡Votaste por tu propio hermano! El gemelo Biddy con el maletín casi ejecuta la mentira perfecta. Eso hasta que su propio hermano no pudo leer... ¡Fuera, qué huevo! No podías quedarte callado. Pero no se preocupen, chicos. No se irán con las manos vacías. Muchas gracias, bro. Ey, buena suerte. Adiós, chicos. Y ahora necesito que todos se pongan las vendas y vamos a revolver los maletines otra vez. Y ahora, el lado opuesto escogerá los maletines en esta ronda. Joe, observa el lenguaje corporal cuando lo abras. ¿Quieres el maletín número 1, 2, 3 o 4? Ah, 3. Ok, maletín 3. Dame el 2. Lo pondré en tu podio. ¿Y tú, 1 o 2? Ah, 1. Aquí tienes. Morris, esto te deja con el último maletín. Ahora, solo las personas con el maletín pueden quitarse las vendas. Miren lo que hay en su maletín. Solo ellos saben lo que hay dentro. Los Morris. Necesito que lo cierren ahora. Pueden quitarse las vendas. ¡Que corran los 10 minutos! A ver cómo les va. ¿Tú lo tienes? Tal vez lo tenga. ¿Lo tienes tú? Yo no tengo el dinero ahora. ¿Qué hay de ustedes, chicas? No lo tengo. Así que nadie lo tiene. Eso de hecho no es cierto. ¿Alguien lo tiene? No creo que lo tengan las Samsung. Estoy de acuerdo contigo. Todos actúan sospechosos. La verdad no confío. Bueno, duh. Creo que los Morris lo tienen y ya escribí mi voto sobre a quién quiero echar. Creo que los Clifford lo tienen. Si tomaron una decisión ahora significa que lo tienen. Si eso piensas, bro, yo voto por Morris. Creo que Morris tiene el dinero. Presiento que tienen el dinero, bro. Puta, más. Pero si tienen el dinero, ¿por qué votan por él? No entiendo. Bien imbéciles. El tiempo se acabó. Ay, Dios mío. Pero qué nervios, Dios. El primer voto es para Morris. Más imbéciles. El primer voto también es para Morris. Estoy muy nervioso. ¿Escucharon? ¿Me hicieron caso? El tercer voto es para Daring. Si Daring consigue otro voto es un empate. Si no, los gemelos Morris tendrán que abrir su maletín. El voto final es para Daring. Es un empate. Chicos, tienen tres minutos para decidir. Los cuatro restantes vuelvan a votar ya sea por Daring o por Morris. Puta, madre. Pero no entiendo. Oigan, entonces, ¿por quién debo votar? Se ve muy estresado. Y si está fingiendo... Los Morris tienen el dinero. Vota por Daring. Si quieres continuar con el juego. No pongas mi nombre. Ellos están tratando de como salvarse ahora. A eso me refiero. Solo escúchalo hablar. ¿El salto qué crees? Ay, no lo sé. ¡Diez segundos! Si quieres estar en el top tres, tienes que poner su nombre. Confía en mí. Confía, confía, confía. Cuatro. Aunque se está en mí. Puta, ni cagando. Dos. Uno. ¡Alto todos! Odio hacer esto, bro. Contemos los votos. Morris o Daring. A las gemelas le caen un api. Cucun, cucun, cucun. El primer voto es para Daring. Igual sí, pues se asustó. Cinco jugos. El último, si no querías irte. Es también para Daring. El tercer voto es para Daring. El cuarto voto, que ahora es irrelevante, es también para Daring. ¿Cuatro? Los cuatro restantes votaron por los gemelos Daring. Bro. Revelen lo que hay en su maletín. Cuarto lugar, baby. Ay, no. Segan felices, bro. Dios mío. También se van a casa con 10.000 dólares. ¡Qué increíble! Y ahora que todos en casa saben cómo funciona este juego... Adiós, Globlies. ...para la última ronda, ni siquiera revelaremos quién tiene el dinero. ¿Quieres uno, dos o tres? Elijo el dos. El uno. Carl, dale a Morris la última. Los tres con los maletines, quítense las vendas. Miren dentro de su maletín. Ok, ciérrenlos. Pueden quitarse las vendas ahora. Que corre el tiempo. Creo que tengo una idea de quién lo tiene. ¿Y quién es? Espera, ¿crees que lo tienen? Otra vez. ¿Y si lo tuvieran? Se ve nerviosa. ¿Eso es todo? Eso es lo que pienso. Pues sí, estoy nerviosa. Les aseguro que ellas lo tienen. ¿Entonces qué? ¿Quieres que te expulsen? Claro. Que digas que tienen el dinero, significa que su única opción es votarte a ti. ¿Tienes el dinero? ¿Quieres venir a ver? John. Entonces, debemos votar por ti. Hay 250 mil dólares en juego. Tienen 47 segundos y un par de ustedes se irá con el dinero. Chavales, por si preguntan, aplico mi challenge en el dexafio. Clifford, ustedes acertaron en las últimas dos. Si lo deciden, ya yo voto a quien sea. Yo tengo el maletín, bro, pero no puedo ayudar a todos a votar cada ronda. Es que... 15 segundos. Empiecen a escribir. Que nadie sabe quién tiene. Sé lo que hago. ¿Sabe lo que hace? ¿Lo tienes en tu maletín, sí o no? Puede que lo tenga en mi maletín. Miente. ¿Cómo sabes que miento? No lo sé, no lo sé, no lo sé. 5, 4, 3, 2, 1. Todos deténganse. El primer voto... Es para Morris. El segundo voto... Queda de Mortis. Wow. También es para Morris. Ni siquiera veré cuál es el tercero. Traigan la mesa. Suerte, chicos. Muy bien, Morris. Todo se reduce a este momento. No sabes... Ahí acabo, ahí adentro. Revieron al Dead. ¿Quieres mostrarle? Si está vacío, pierden. Y el juego continúa hasta que haya un ganador. Pero, si tienen los 250 mil dólares, es de ellos. Ah, son 250 mil dólares para cada quien o cómo? No pasa nada, no pasa nada. ¿En qué se van a gastar el dinero? Será para nuestra familia. Ellos esforzaron mucho por nosotros. No podría estar más feliz. Sepárenlo. Esos son tus 125 mil dólares. Y esos son tus 125 mil dólares. Ah, son 250 para los dos. Felicidades. Pero no puedo creerlo. Poquito, Misterius, poquito. Para eso no hay nada. Ganó el Kraft. Ganaron los Kraft. Ganaron los Kraft.